Música Música Y con los ojos cegados de seguir Decidimos que dolor lo conseguí No eres la persona que pensé Que creí Que perdí Y dices Es extraño el sueño que te refieres Ya no tiene caso que lo intenté No me quedan ganas de sentir Llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Voy Te muevo recordando lo que soy Sabiendo lo que da Y lo que doy Lo que no te desplazo para mí Y... 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 No es el sueño que comprendí Es que sus costos se vean porque así No hay su perfección, nunca me sé Que creí, que perdí Adientes, es eso que luego ya le entiendes Yo no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras por el tiempo que perdí No estoy mejor sin ti No estoy mejor sin ti Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras que suerte que perdí Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Llegas cuando estoy a punto de olvidarte